Buenas noches. Se ven poco las caras desde aquí. Bienvenidos todos y todas a esta magnífica noche que se nos plantea por delante. Es una noche muy especial para la hermandad del Rocío porque además este año se cumplen 40 años desde que se fundó la hermandad. Exactamente. Así que ha sido una larga trayectoria con sus buenos momentos, con sus malos momentos, pero al fin y al cabo todas son experiencias y todas son vivencias que se quedan para la hermandad del Rocío y para tantos rocieros y para tantas rocieras como hay en Isla Cristina, que además se vive el Rocío de corazón y con una fe tremenda. ¿Verdad, Javi? Yo no puedo ir por motivos a volar, pero vamos, el camino yo me he prometido que algún año con la carreta de los hermaninos tengo que ir algún año dentro. Pues si Dios quiere, allí estaremos porque yo también tengo esa espinita clavada y algún año haremos el camino. De todas formas, pues eso, como decimos, son 40 años, seguro que van a ser muchísimos años más, Dios quiera que sí, así que tendremos la oportunidad, seguro, seguro. Por favor, Lorena, desde aquí. Pero está presente el presidente de la mandad de Rocío, Pedro Álvarez, su junta de gobierno casi en pleno, veo desde aquí, la hermana mayor de este año, Carmel y Prieto, nuestra señora alcaldesa, doña María Luisa Fáneca López y de la Corporación Municipal, Isabel López, Maricarmen Beltrán y Raúl. Y Paco González también está por aquí detrás y no se ve más. Si hay alguien más, los saludamos después. Muy bien, pues como decíamos, bienvenidos a esta gran noche que se nos plantea por delante. Y para dar comienzo a la gala, pues no había mejor manera que hacerlo que con un documental que recogen estos 40 años de historia. Exactamente, un documental que ha sido montado por Mantel, como no, siempre presente con la televisión. Y un rociero de Pro también. Ha sido una idea de Javier Morgaz y la narración es de Diego Martín Jara. Así que yo creo que vamos a empezar disfrutando de esta noche con el documental. Un fuerte aplauso para los tres protagonistas de él. Madre mía del rocío, blanca paloma de la paz, a tu amor cantando voy por tus sendas de bondad. Con mi fe y mi esperanza, la flor de mi caridad, voy cantando entre mis cantos como ofrenda ante tu altar. Que este amor cae en mi alma, nadie lo podrá quitar si mi Virgen de Rocío lo guarda con su piedad. Paloma del alma mía, señora de mi cantar, por la blanca Andalucía vamos juntos a tu altar con el rezo y la alegría, la canción y la hermandad. Señora de las marismas, madre monteña de nuestro mar, blanca paloma que anidas en el gozo de un cantar. Con la luz de tu alegría queremos iluminar los cantos de la vida que el amor andando va. Señora de las marismas, madre azul de nuestro mar, proteja mi hermandad de Isla Cristina. En su largo caminar. Me pediste que te contara qué es el Rocío y cuál es la historia de nuestra hermandad y te lo voy a contar. Pero para ello tienes primero que conocer esta bendita tierra de María Santísima que se llama Andalucía. Y un pueblo que con su fe, su entusiasmo y su pasión ha sabido inculcar desde tiempo inmemorial primero a sus hijos y después a los hijos de otros pueblos ese sentimiento de amor, de solidaridad, de cariño y de pasión por la señora. Me refiero al pueblo de Almonte. El pueblo de Almonte tiene un tesoro, una madre que ha querido compartir con todos aquellos pueblos hermanos que con humildad han querido acercarse a ella. Es difícil compartir algo que se quiere sobremanera. Si eres primodénito, lo sabrás. También has de conocer una estación del año, un lugar y unas gentes. Atiende. Cuando la primavera asoma nuestros pueblos y los cielos escandalosamente azules de la vieja Andalucía se rajan por el raudo vuelo de las golondrines, explosiona en esta tierra de María Santísima un sinfín de dulces aromas a incienso, azar y cera. Y la cuaresma de dolorosas y nazarenos invade nuestras calles con la fuerza, el sudor y la pasión de nuestros jóvenes costaleros que al ritmo de combretas y tambores mecen armoniosamente esos tronos de bellos colores, de cirios encendidos al atardecer rojizo de nuestra querida abuelva. Y así, paso a paso, se va tornando la sentida saeta que piropea a nuestras veneradas imágenes pasionales en sencillas letrillas que, entonadas por un sinfín de voces, van abriendo paso por nuestros pueblos a otra expresión colorista de categórico sentido andaluz. Nuestras romerías. Seguidillas, fandangos y letrillas entornadas a coros por hombres y mujeres, ataviados con nuestros trajes típicos, dan un hermoso colorido a nuestros sufridos campos, en donde la señora es la verdadera protagonista. Cantándole a la Virgen voy caminando, las abecillas del campo me van guiando, cielos azules, árboles verdes, entre oraciones y cantos, mi amor florece, cálida noche, luces de estrellas, que bien se vive en el campo, si estoy con ella. Y unas tras otras, veneraciones de pueblos enteros, van pasando por nuestro calendario, conmemorando así el fervor del pueblo andaluz. Piedrasalba, La Peña, La Bella, Montemayor y El Rocío. ¡Ay, El Rocío! ¡No es obra humana! La Virgen de Rocío no es obra humana, que bajó de los cielos una mañana. ¿Qué es El Rocío? Me preguntaste. El Rocío es amor, devoción, es pasión de hombres y mujeres por una Virgen, que cuenta la historia que a principios del siglo XV fue encontrada por un cazador de Villamanrique, en el hueco de un árbol, en un paraje de Almonte denominado La Rocina, siendo en ese mismo sitio donde se construiría su ermita. La devoción a la Virgen de Rocío tiene su epicentro, como ya he comentado, en un pueblo de la comarca del condado de Vuelvo. Y como onda expansiva, va calando en los pueblos de alrededor, tanto del condado novense como del aljarafe sevillano, así como en ambas capitales de provincia, siendo estas las hermandades filiales más grandes de cuantas acuden a la romería. Aquí, en Isla Cristina, cuentan que ya a principios del siglo XX, señoras de la alta burguesía local, como Dolores Romeo Porta o Emre Girda Zamorano Soler, frecuentaban regularmente la aldea, aportando donativos aún hoy conservados. Cuentan que sobre el año 1900, una familia isleña donó unas bambalinas bordadas, que hoy en día forman parte del patrimonio o tesoro de la Virgen, y que en 1945, otra familia isleña donó a la Virgen dos jarras de plata, que son las mayores que adornan el altar mayor de la basílica. Entre estos isleños devotos de Nuestra Señora, estaba también el matrimonio formado por Doña Francisca Arena y Don Ceferino Bocanegra, que organizaban anualmente su peregrinación, acompañado de numerosos vecinos de nuestro pueblo, como el matrimonio formado por Doña Ana Gómez González y Don Cristóbal González Fragoso, o del también devoto de Nuestra Señora, Don Manuel Martín Rodríguez, hijo de un rico industrial conservero, Don Juan Martín Cabez, muy relacionado con la hermandad de Huelva, con la que solía hacer el camino, junto a importantes rocieros de la época, como Don Manuel Siguró, Los Pérez de Guzmán, Los Segovia, Muñoz de Varga, siendo testigo de honor en 1919 de la coronación canónica de la Virgen del Rocío, conservando su familia, el libreto pontifical, así como las fotografías realizadas en el interior de la vieja ermita, junto a la Virgen, subido en sus andas. ¿No sería hasta el año 1973, ahora 40 años, cuando un grupo de rocieros isleños, así como otros llegados de otros lugares, como su primer presidente, Don Antonio Fernández Gil, decidieron constituir una corporación rociera, obteniendo el número 45 de las hermandades filiales, erigiéndose canónicamente, en la parroquia de Nuestra Señora del Mar, y siendo madrinada, por la real e ilustre hermandad, de Nuestra Señora del Rocío de Huelva, hermanándose a su vez, con la hermandad de Nuestra Señora del Rocío, de Villarrasa, fundada también, ese mismo año. Peregrina por primera vez, el 19 de marzo de 1973, en visita oficial de presentación, ante la Reina de las Marismas, con la asistencia masiva, de todos sus hermanos. Es en 1974, cuando realiza su primera romería, presentándose ante la Hermandad Matriz de Almonte, con las insignias representativas, cedidas por la fervorosa e ilustre hermandad sacramental, y primitiva cofradía de Nazarenos, de Nuestro Padre Jesús de Gran Poder, y Misericordia, María de las Mercedes, y San Juan Evangelista. Pero la hermandad necesita una casa que dé cobija a sus peregrinos, y es, en ese mismo año de su fundación, cuando se inician las gestiones pertinentes, para la compra al Ayuntamiento de Almonte, de 1260 metros cuadrados, en la Plaza Mayor número 13, lindando con las hermandades de Olivares y Ecija. Tras 24 años de obras, dirigidas desinteresadamente, por un grupo de arquitectos y aparejadores, del estudio Urbaide de Huelva, acaban en 1998, colocándose en la fachada de la misma, dos azulejos, con las imágenes de la Virgen del Rosario, patrona de Isla Cristina, y de la del Carmen, patrona de los marineros, donadas por don José Pereira Escobar Pepín. La carreta de mi pueblo, huela romero, que lo cogieron del campo, los rocieros, y es cosa fina, que los romeros fueran, de Isla Cristina. La primera carreta de la hermandad, fue donada por la hermandad de emigrantes de Huelva, portando nuestro sin pecado, desde 1974, hasta 1989, año, en que fue traspasada, a la hermandad de Niebla, en un acto protagonizado, en el pueblo de Niebla, por las tres hermandades, con sus respectivos coros rocieros. Dicha carreta, era de madera pintada en blanco, con encajes de columna a columna, simulando los antiguos cajones, con sus guardapolvos. La carreta actual, data de 1988, realizada en alpaca plateada, en los talleres sevillanos, de hijos de Juan Fernández. El cajón de madera, fue realizado en el taller artesano, de don Pedro Guzmán de Bolludos de la Amitación, siendo sufragado, por el coro rociero de la hermandad, dirigido por don Jesús Martín Viasma. Fue presentado oficialmente, en la parroquia de Nuestra Señora, de la Asunción de Almonte, en 1989, donde se estrenó haciendo el camino, desde la mencionada localidad, hasta la aldea almonteña, siendo en 1990, cuando se hace por primera vez, la peregrinación, desde Isla Cristina. Posteriormente, se le han ido añadiendo varias jarras, así como la imagen de la Virgen de Rosario, patrona de nuestra ciudad, en plata de ley, donada por el hermano mayor, de la Romería 2005, don Álvaro Ortiz. ¿Y qué es el sin pecado? El sin pecado, es la representación de la Virgen. Es el faro que ilumina nuestro camino, en la jornada de peregrinación, cuando vamos a su encuentro. Es el pañuelo, que empapa nuestros rezos, en los duros días de invierno, ya que no podemos tenerla a ella. Todas las hermandades, tienen uno, que llevan consigo, durante la peregrinación anual. La hermandad de Isla Cristina, tiene dos. Uno, que montado en su carreta, preside la sede de nuestra hermandad, y despide, acompaña y protege al marinero, cuando sale a faenar. ni imaginar yo pudiera, ni imaginar yo pudiera, que tú serías mi vecina, que tú serías mi vecina, de este barrio tan coqueto, del pueblo de Isla Cristina, donde el viento de la mar, peina y sirva en tu esquina. Peina y sirva en tu esquina, los ruidos del mercado, los niños con la pelota, la sirena de Cabo, la campana de la lota. Y el marinero de Isla, cuando va para la mar, que es lo último que ve, y esa cara tan bonita, que reza y vela por él. Y arrepican las campanas, y arrancandad mi hermandad, y arrancandad mi hermandad, hacia la ría carrera, que es su primera parada, a rezarle al marinero, que se fue y no volvió más, que se fue y no volvió más, los claveles en el agua, flotando van a la mar, como nuestras oraciones, al comenzar a caminar. Y el peregrino de Isla, reza en delear sin pecado, acompañándolo va, hasta llegar a Rocío, y postrarse ante su altar. Y otro, como no podía ser de otra manera, está expuesto en su altar, en la iglesia de los dolores de nuestro pueblo. Ambos sin pecados, están bordados en oro sobre terciopelo verde, datándose el primero en 1973, con aplicaciones de recortes, de la primera camarista que tuvo la hermandad, Doña Dolores Moya. Y el segundo, por encargo del hermano mayor Antonio Neto, y sufragado por suscripción popular, en 2003. Obra del bordador honobense, Manolo Ponce. Destacando, el rostro de la Virgen, así como el del pastorcillo divino, por ser de marfil, esculpido por el escultor isleño, Don Francisco José Zamudio, y donado, este, por Don José Revidiego. Realizados, en los talleres de hijos de Juan Fernández de Sevilla. En ambos prevalecen el escudo de la ciudad, el de la corona real, el mariano, así como el de la hermandad de Villarrasa, que en el primero pendía su medalla, y en el nuevo, aparece como parte del conjunto. El año de 1984, fue un año, en donde ocurren dos hechos importantes, para el mundo rociero en general, y para el rociero isleño, y el pueblo de Ila Cristina, en particular. El primero de ellos, fue la visita, por primera vez, de su Alteza Real, la Reina Doña Sofía, al Rocío, acompañando a la hermandad de Triana, donde presidió la misa pontifical, y posteriormente, saludó a todos los hermanos mayores, de todas las hermandades. Por la nuestra, tuvo el honor de este echar la mano, de nuestra reina, Don Rafael García Salgado. El día 28 de julio de 1984, fecha trágica de nuestro calendario, salió a faenar el buque sardinero isleño, y la Mar Tercero, propiedad de la empresa, Unión Salazamera Isleña, con 28 tripulantes a bordo, del que solamente sobrevivieron dos. Tragedia vivida, con gran intensidad, en nuestra localidad, luto, dolor, lágrimas de un pueblo, que vive del mar, y que todos sabemos, de que a pesar de esa infinita pérdida, de ese dolor contenido, y expresado, al día siguiente, hay que volver a él. Así es nuestra vida, y esa es la contribución, que desgraciadamente, hemos de pagar. Pero no estábamos solos, toda España lloró, por nuestra irreparable pérdida, y multitudinarias, fueron las muestras de dolor, recibidas en nuestra ciudad. Pero los hijos de Almonte, nos reservaban una sorpresa, algo que nunca habían hecho, y que nunca se podrá olvidar. Cuando el día 19 de agosto de 1984, la Santísima Virgen del Rocío, en su tradicional camino, de cada siete años, hacia Almonte, se desvía de su camino, y se para delante, de la casa hermandad, de nuestro pueblo, para de esta manera, dar consuelo, a tanto dolor. Dios te salve María, Reina, Madre y Señora, Reina, Madre y Señora, luz de la marisma, blanca paloma, ruega por nosotros, divina pastora, que mi pueblo chiquito, nacido de la mar, y por un mar inmenso, no sufro apenas mares, y sin tu consuelo. y que tu carreta, llena de pelas blancas, y conchas finas, lleve hasta que el aroma, la isla Cristina, reina de la marina, y de los luceros, ruega por tus hijos, los marineros, cabalas, correga por nosotros, tenemos un marineros, que God clásico se ha costado, son las personas, las rosas, pres curtainas, que mi pueblo chiquito, sobre Isla Cristina. La hermandad de Isla Cristina, en agosto de 1991, promovido por el Grupo Joven de la Hermandad, tras las gestiones de Francisco González Salgado con el excelentísimo Ayuntamiento de Isla Cristina, colocó e inauguró una cerámica dentro de su capilla que recoge la bella estampa de la visita de nuestra madre del Rocío a su casa hermandad para que quedara a constancia histórica y en agradecimiento al pueblo de Almonte, concentrándose allí los alcaldes de andras localidades, así como una amplia representación de las hermandades rocieras y del Obispado de Huelva. Dicen de nuestro pueblo que es un pueblo de artista y no les falta la razón a aquellos que de esta manera piensan. 20.000 habitantes, 3 corales, murgas, comparsas, banda de música, músicos, letristas, poetas, pintores, decoradores, carrocistas, etc. Y cómo no, coro rociero. En 1990, el Coro Rociero de la Hermandad de Isla Cristina, dirigido por Jesús Martín Viesma, revoluciona el panorama musical del momento al conseguir el primer premio en el certamen nacional de coro rociero, ciudad de Lebrija, teniendo que pasar para llegar hasta la final una criba entre coros de la provincia que se celebró en La Rábida. Una vez en Lebrija, presentaron una salve con letra de Horacio Novera y música de Aurelio Jara, siendo interpretada como solista por Maricely García y Francisco González, obteniendo el primer premio de dicho certamen con la grabación de un disco. ¡Gracias! 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 Otro acontecimiento importantísimo para el Rocío, y cómo no para nuestra hermandad, fue la visita de su santidad del Papa Juan Pablo II en 1993 a la aldea del Rocío para postrarse y orar ante ella. Este grandioso acontecimiento retransmitido a todo el orbe hizo aún si cabe más universal a Nuestra Señora. Fue la primera vez que un Papa visita la aldea, quedando para la posteridad dos frases de dichas en su homilía. Que todo el mundo sea rociero, y los rocieros cantan bien, en alusión a la gran interpretación de las albes en honor a la Virgen interpretadas por la coral polifónica de Ila Cristina y la banda municipal de música de Vuelva. A la finalización de la misa, y tras largos minutos de oración postrado ante la Virgen, pasó a visitar todos los impecados que se encontraban dentro del templo, ofreciéndole su bendición. No todo en la vida es un camino de rosas. Las rosas son escandalosamente bonitas, pero están sujetas por un tallo que tiene espinas. Y a veces, al pasar por el camino, como no camemos al mismo tiempo, nos rozamos con alguna de ellas. Pero a diferencia de las rosas, las personas nos movemos, hablamos, nos organizamos y llegamos a acuerdos. Este puede ser un ejemplo de las diferencias habidas en 1995 con la hermandad de Mover. Hasta 1995, la hermandad del Rocío hacía su camino hacia la aldea, atravesando Vuelva por la carretera de la Punta del Cebo y el Polo Guímico. No pareciendo el camino más adecuado y buscando alternativas al mismo, se decide hacerlo por el camino de Mover. Este cambio no sentó nada bien a la mencionada hermandad porque entendía que ella tenía preferencia de uso, negándose a que la Cristina se adelantara a su paso y generándose algunas discusiones entre las dos juntas de gobierno. Solucionado el conflicto y habiendo llegado nuestra hermandad al barrio de las Gallinas, ya en la aldea, la Junta de Gobierno de la Hermandad Movereña hace llegar a la de Isla un comunicado para que se esperara allí, para unir los sinpecados en un acto de desagrado. Mover arrodilló sus bueyes ante nuestros sinpecados, entre el júbilo y la alegría de todos los presentes, afianzándose así las relaciones entre armas hermandades. En el año de 1998, la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Isla Cristina celebró su 25 aniversario fundacional, celebrando, entre otros actos, un triduo en honor a la Santísima Virgen, visitando nuestro sinpecado las tres parroquias de la localidad, finalizando en la de Nuestra Señora de los Dolores, con una función mayor como colofón a los mencionados actos. Este mismo año, a petición de la Hermandad y siendo presidente de don Diego Ortiz Jiménez, se inician los trámites por el Ayuntamiento de Isla Cristina para la concesión del título de ilustre, accediéndose al mismo, siendo alcalde de don Francisco Samudio Medero. ...de escrito en este Ayuntamiento, el pasado 14 de mayo del 98, por la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, en el que nos informa de que próximamente se celebrará el 25 aniversario de la fundación y erección canónica de dicha hermandad, con tal motivo solicitan que este Ayuntamiento les conceda el título de ilustre para poder pasear orgulloso este título que de su pueblo le concede. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, acuerdo mediante este pleno de expresar la voluntad de la corporación de conceder a la Hermandad del Rocío el título más relevante que ostente la ciudad. La propuesta, aunque la ha presentado el alcalde, queda muy claro para el futuro que la propuesta no la firma el alcalde. Es una propuesta que no quiero que tenga ningún tinte político y es una propuesta de todo el pleno del Ayuntamiento. ¿Votos a favor de la propuesta? Queda aprobado por el día. Muchísimas gracias. Dicen que todos los caminos llevan a Roma, pero que nos encontráramos en el camino de 1999 en Gato, con nuestra madrina, la Hermandad de Huelva, por primera y única vez, fue un hecho que se quedará en la memoria de todos aquellos rocieros que, unidos en la fe por la Santísima Virgen del Rocío, rezaron el Ángelus viviendo aquellos intensos momentos llenos de vivas, sevillanas y fandangos dedicados a la Virgen. Con la Hermandad de la Cristina, con la Vía del Rocío, con la Blanca Paloma, con el padre de los armonceños, y con los peregrinos de la dos hermandades. El 3 de mayo de 2002, después de varios años de obra, se inaugura por fin la Casa Hermandad de la Cristina en la Plaza de San Francisco. El primer lugar, el primer lugar don José Sosa, el señor alcalde, el señor concejable de la Corporación Municipal, queridos hermanos de los hermanos de la Iglesia, queridos hermanos de los hermandades, de Goy y de la Atencia, amigos todos, para mí, hoy es un día grande y para la humanidad de los hijos, porque hemos avanzado una meta que un día le prometimos al señor alcalde, cuando nos hizo entrega de la llave de este edificio municipal, que nosotros tanto han llevado y fuimos tan pesados para pedir para le dijimos al alcalde que en el plazo más breve de tiempo nosotros nos progresíamos a hacer de este edificio una caja de hermandad digna y yo creo que se ha cumplido dentro de la unidad que tiene la hermandad por lo tanto señor alcalde muchas gracias por tu colaboración tan desinteresada por tu cariño a la hermandad y de verdad de todo el corazón te doy las gracias yo creo que hoy es importante primero para todos los hermanos incluido yo por supuesto porque aquí tenemos una caja de hermandad un edificio municipal que se dedicaba a algo tan especial por no calificarlo de otra forma como un juzgado hoy se dedica a algo en particular de la importancia como una caja de hermandad de otra forma como una caja de hermandad Gracias por ver el video 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 ¿Cuántos años hace ya? Pero de esos 15 años 15 años Ya 16 Que raro que tú no estuvieras Javi Porque 16 Pero no voy a decir La edad que tenía en aquella época Muy bien Pues me alegro de que les haya gustado, a mí me ha encantado el documental, una recopilación de tanto tiempo y ahora me gustaría llamar aquí al escenario que subiera a la hermana mayor de este año, a Carmely Prieto y también al presidente de la Hermandad del Rocío de Isla Cristina. Un aplauso para ellos. Le tenemos que agradecer a Carmely nuestra presencia hoy aquí, que haya querido contar con nosotros también en este día. Esto me lo han dado para ti, Carmely. Esto es para la hermandad, es un regalo particular mío, para que lo tengáis en la película y por mi paso para la hermandad como hermana mayor, porque os acordéis de mí. Seguro que se van a acordar de ti. Vas a tener un año fantástico, un rocío fantástico. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta gala. Para nosotros será un verdadero placer guardar esto para las generaciones venideras, para que sepan y tengan constancia de toda la historia de esta nuestra hermandad. De una hermandad que entre todos la habéis hecho grande, tanto en su pasado, en su presente y no me cabe duda que en su futuro también. En nombre de la Junta de Gobierno de la hermandad quiero dar la enhorabuena a todos aquellos que han participado en este maravilloso resumen de nuestra hermandad y en especial a todo el trabajo que ha hecho nuestra hermana mayor, que seguro estoy que este año nos hará vivir momentos muy emocionantes durante toda la romería. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que quizás no se debieran ir demasiado lejos porque, como hemos dicho y como ya saben todos, es el 40 aniversario desde que se fundó la hermandad y por lo tanto han habido 40 hermanos mayores a lo largo de todos estos años. Con lo que la hermana mayor también quiere tener un reconocimiento con todos esos hermanos mayores y esas hermanas mayores. Así que les pediría a todos ellos y a todas ellas que vayan subiendo a la parte de atrás del escenario, como son muchos, para que se vayan organizando. Y mientras... Entre bambalinas, Lorena, ¿verdad? Sí, entre bambalinas. Ya alguno habrá detrás o alguna, pero para que se vayan acercando por aquí detrás. Y mientras creo que la hermana mayor que no se olvida de nadie... Yo te doy el micro. La hermana mayor que no se olvida de nadie, quiere que... Si les parece, mejor por detrás o bueno... Por detrás. Porque mientras que se organizan a los 40 hermanos mayores y hermanas mayores de los años anteriores, pues quisiéramos llamar a las tres personas que han intervenido en el documental, a Mantel, si puede dejar un momento la cámara o alguien en su representación, a Javier Morgaz y a Diego Martín, porque la hermana mayor también quiere tener un detalle con ellas. Y aquí de Sacristán, de Monaguilla, aguantándole las cosas a Carmely, Carmely sale la foto. Espérate, que vayan subiendo. No era para que tú los nombrases, pero dice, no me sé los nombres. Yo creo que Javier está por aquí. Cosa de directo. Lo recibimos a ellos con un fuerte aplauso. Estuve cogiendo lo que sea de cada uno. Bueno, esto es por el gran trabajo que han realizado los tres. Y para que os acordéis también de mí. Eso por ser. Y para que os acordéis también de mí. Y gracias a los tres. ¿Ha dejado la cámara grabando? Muchas gracias a los tres y enhorabuena por el trabajo realizado. Como os decía antes, pues la hermana mayor quiere tener también ese detalle con los 40 hermanos mayores anteriores, los 39 en este caso. Y también, lógicamente, faltan tres que ya no están con nosotros, pero sí están sus viudas. La viuda de Francisco Moreno Pérez, viuda de José Pérez Escobar y la viuda de Diego Ortiz Jiménez también les esperan aquí detrás para que la hermana mayor le pueda hacer entrega de ese documento o ese acto. Bueno, no sé exactamente qué es lo que le quiere hacer un documento. Ahí me la han chivado antes, pero eso es cosa del directo. Muy bien. Después ya están preparados. Sí, pero les van a dar el homenaje primero, ¿no? Porque después de que entreguen este homenaje a todos los hermanos mayores, sí que tendremos, empezaremos con más movimiento, ¿no? Después del descanso, ¿no? Sí. Después viene un descanso de unos 15 o 20 minutitos y después unos tres grupos más, que también estarán acompañándonos a lo largo de la noche. Estarán cantándole, sobre todo, a la Virgen del Rocío y a ese camino rociero que la Hermandad del Rocío lleva haciendo tantos años. Pues sí. ¿Nos retiramos nosotros o los esperamos a ellos? Yo es que estuviera para allá, pero no se ve. Bueno, sí, yo creo que... La noche. ¿Cuánto daría yo por revivir una noche de camino? El día ha sido duro, largo, y la noche se hará corta e intensa, donde algunos no dormirán siquiera. Los cantes y bailes fluyen espontáneamente, donde se vive, se ríe y se sueña. Los animales tiran del sin pecado, y ahora, ya trabajado lo suyo, es por eso que se merecen el descanso, bajo un cielo de lucero y un manto inmenso de estrellas. El frío y el relente nos acompañan, coge la manta, compadre, coge la manta, que la humedad en la marisma ya se levanta. Y a las candelas nos arrimaremos para calentar nuestros cuerpos, buscando ese calor físico que desprende el fuego, y ese calor perenne que tú, Rocío, nos proporcionas cada día. Te rezaremos, te glorificaremos, mientras que alguno de nosotros te velará en silencio, alzando sus plegarias a los cielos, convirtiendo en oraciones los misterios del rosario en la oscuridad de la noche. Y con el único reflejo que desprende las luminarias de la candelería y las luces de las velas que sostienen algunos romeros. Todo terminará en silencio, como la vida misma. El motor de los tractores que abrieron surcos en la tierra han parado, y el cascabeleo de los mulos de tiro se han silenciado, para escuchar al unísono las cuentas de un rosario con cánticos de letanía. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. ¿Y quién no ha sentido la necesidad imperiosa de acercarse a ti cuando todos duermen para conversar contigo? ¿Y quién no ha sentido la sensación tan hermosa de presentirte cerca mientras la soledad de la noche nos empuja o nos empapa del húmedo rocío marismeño? ¿Y quién no se ha arrimado a tu vera para hacer volar sus pensamientos secretos y embelezarse con tu hermoso rostro rocío bajo la luz de la luna? ¿Quién no te habrá contado sus secretos prohibidos? ¿Quién? ¿Quién? ¿Y quién fuera llama de vela esta noche de camino para estar siempre a tu vera alombrandote rocío? ¿Quién fuera llama de vela para alumbrar tu carita y la de ese pastorcito? ¡Muestra fe y nuestra vida! Y cuando la noche sueña, mi corazón rociero busca consuelo a tu vera porque despierto sueño. El día, el día ha sido duro, largo, los cantes se fundieron con el viento y la noche, ahora la noche cubre con su manto de estrellas y luceros a esa carreta de plata que tanto quiero. Todos duermen y tú ante mí yo ante ti con el corazón abierto me santiguo me santiguo con la mirada y los aromas que desprenden las flores perfuman mis oraciones sentimientos hechos versos para ti rocío rocío convertidos en canciones Dios te salve, reina y madre madre mía del rocío madre mía del rocío Dios te salve, reina y madre madre mía del rocío recibe mis oraciones esta noche de camino esta noche de camino ahora que todo el mundo duerme quiero decirte al odio que nos lleves por la senda y derrames tu rocío y al amanecer cuando rompa la mañana quiero despertar junto a sin pecado bendito y me tengan que llamar arreglar del rocío El camino que yo sueño Tiene un surco en la vereda Tiene un surco en la vereda El camino que yo sueño Tiene un surco en la vereda El camino que yo sueño Tiene un surco en la vereda Tiene un surco en la vereda Y en el corazón lo siento Y en el alma se me queda Y en el corazón lo siento Y en el alma se me queda Y es que te quiero, ay Rocío, tanto te quiero Que no me importa morir Porque cuando suba al cielo Sé que estaré junto a ti Salte fuera del camino Y contemplar sin pecado Y contemplar sin pecado Salte fuera del camino Y contemplar sin pecado Salte fuera del camino Y contemplar sin pecado Y contemplar sin pecado Llevarás ese momento Y en tu corazón grabado Llevarás ese momento Y en tu corazón grabado Si es que te quiero Si es que te quiero, ay Rocío, tanto te quiero Que no me importa morir Porque cuando suba al cielo Sé que estaré junto a ti Ayúdame a caminar Yo te lo ruego, señora Yo te lo ruego, señora Ayúdame a caminar Yo te lo ruego, señora Ayúdame a caminar Yo te lo ruego, señora Yo te lo ruego, señora Por los caminos que hicieron Por verte blanca, paloma Por los caminos que hicieron Por verte blanca, paloma Hacia tu lado yo estaré Siempre que quiera Siempre que tú quieras Ya veré, te volveré Rocío y en primavera Ellos dijeron adiós Y yo te pido, señora Y yo te pido, señora Ellos dijeron adiós Y yo te pido, señora Ellos dijeron adiós Y yo te pido, señora Y yo te pido, señora Por los que están en el cielo Recemos blanca, paloma Por los que están en el cielo Recemos blanca, paloma Hacia tu lado yo estaré Siempre que quieras Siempre que tú quieras Ya veré, te volveré Rocío y en primavera Vengo a ti Con la alegría de querer y de sentir Con esa fuerza que me das para vivir Que en la tiniebla eres la luz que alumbrará Esa esperanza que me ayuda a caminar Vengo a ti Vengo a ti Vengo a ti Por ser la rosa que embellece mi jardín Porque tu aroma se clavó dentro de mí Esa ilusión de cada día despertar Sabiendo que tú nunca me abandonarás Vengo a ti Vengo a ti Vengo a ti Rocío del alma mía Y si tus ojos me miran Y si tus ojos me miran Me renuevas la ilusión Salve Eres reina de mis sueños Donde no existe el tormento Donde no existe el tormento Dueña de mi corazón Salve Hasta el final de mis días Cuando se acabe mi vida Por siempre juntos tú y yo Salve Del pecado de esta vida Luz divina Salvanos 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 Sálvalo, sálvalo, sálvalo ¿Qué bonita la noche de Candela, Javi? Ha sido impresionante, ya huele a Romero, ya huele a Flores, ya huele a Camino Están la Escuela Municipal de Baile de Inés Romero, que han querido colaborar, también el grupo A440 Y bueno, estupendo, estupendo este comienzo, esta noche de Candela Y ahora pues de nuevo tiene que subir el presidente de la hermandad y la hermana mayor Nos piden que suban ellos para completar este acto con los hermanos mayores de años anteriores Gracias Bueno, Pedro, ponte por aquí, hijo, también, a la de Carmen Ustedes son los protagonistas ahora Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por venir Como la hermandad hace 40 años, yo he querido tener un pequeño detalle Con los hermanos mayores y las hermanas que están y con los que no están también Por lo menos para que tengan un recuerdo Carmen Prieto Jiménez, hermana mayor de Rocío 2014 A Diego Ortiz Jiménez, hermano mayor año 1985 En agradecimiento por nuestro caminar ante la Blanca Paloma en sus 40 aniversarios A los hermanos mayores de nuestra hermandad Bueno, pues para mí este pergamino tiene mucho que decir Para mí tiene mucho sentimiento y es muy especial para mí Porque cuando yo tuve la suerte de ser el pregonero de mi hermandad Dije que yo tenía la suerte de tener dos padres El que me dio la vida y mi padre Rociero Y este es para don José Pereira Escobar Hermano mayor, año 1978 A don Emiliano Cabo Candón Hermano mayor, año 2012 Bueno, pues siguiendo Este también es fuerte, este también para mí En especial para toda mi familia Porque también fue uno de los pilares fundamentales de esta hermandad Y a la que también le debemos mucho Don Francisco Moreno Pérez Hermano mayor, año 1977 Mi tío Paco Josefa Sosa Sosa, hermana mayor, año 2011 Pepa Sosa Sosa Bueno, pues en este caso es para el hermano mayor del año 2010 Don Ramón Rodríguez González Juan Diego Anastasio, hermano mayor 2009 Pues en este caso es hermano mayor del año 2008 Don Javier Morgar Sierra Que me alegro muchísimo de que estés aquí Que me alegro muchísimo de que estés aquí, Javier Hermano mayor de que estés aquí, Javier Hermano mayor del año 2005 Don Álvaro Ortiz Munel Bueno, pues en este caso fue la hermana mayor del año 1995 Doña María Santos Mateo Hermano mayor de que estés aquí, Javier Javier García Javier García Javier García Tito Rafa Aplausos 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 Pérez. De todas formas, por parte de la hermana mayor se va a hacer llegar a estos hermanos que no han podido venir, por alguna razón, de su correspondiente diploma. Y ahora, Inés Romero. Inés, te ha tocado. Es la hermana más chica. Por tu colaboración y darte las gracias por echármelo una manita en esta. Pues muchísimas gracias a todos, como decimos. Gracias también al presidente y a la hermana mayor 2014. Y a Paco González, por la introducción que se me ha olvidado de nombrar. Claro. Es que antes, bueno, pues hemos dicho que teníamos una sorpresa, ¿verdad? Que era esta noche de candela. Ya la habéis visto. No ha hecho falta presentación porque ella sola se han presentado. Gracias al grupo de baile. Gracias a 440. No sé si vais a cantar algo más para despedirnos. Vale, pues entonces, como decíamos antes, vamos a hacer un pequeño descansito de unos 20 minutos y después volvemos con tres grupos más. ¿Verdad, Javi? Pero que consuman en la cantina. Hombre, claro. Y que no se apague esta noche flamenca. Así que, adelante. Con esta noche de camino, con esta noche de candela. Mientras la gente va entrando, el sonido para llamar a la gente que va a empezar. Ding, dong, ding. Yo me asusté un poco. Digo, sección vaquero en la primera planta. Yo pensaba que nos íbamos en el avión. Digo, como esto despegue, ve a ver que... Yo es que estoy poco acostumbrado al avión. Ya no vuelo más. El año pasado volé solo por primera vez y me puse malo en el avión. Ya no vuelo. Hijo, porque era la primera vez. Ya la segunda no te pasa. No, no, no. Solo llamarnos. Carmel, y que llega tarde. Como no sabes. Muy bien, pues como decíamos, bueno, quizá esperamos un poquito que siga llegando la gente, ¿no? Ya apagar un foco. Que ahora no está el tití, apagar foco. Yo hablaba, Javi, antes con rocieros, ¿no? Mientras que hemos hecho este pequeño descanso. Y siempre te hablan de ese camino, ¿no? Del camino del rocío. Yo, por suerte, lo he hecho una vez, pero nunca lo he hecho con la hermandad de Isla Cristina. Y algún año tendrá que ser. Que te he visto en foto con la hermandad de Villamanrique. No, 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 no. La gente de la segunda. No, no, no. Yo nunca lo he hecho con Villamanrique. Lo he hecho solamente una vez y lo hice con la hermandad de Huelva. Y tengo pendiente hacerlo con la hermandad de Isla Cristina. Pero me han dicho que una vez que lo haga un año, ya no te puedes quitar ese gusanillo del cuerpo y todos los años vas al camino. Supongo que sí porque la gente que, bueno, que hemos vivido esos caminos y que hemos dormido esa noche con las estrellas, ¿no? Viendo las estrellas, pues son momentos inigualables como veíamos antes en la proyección que han puesto, ¿no? En los homenajes de los 40 años. Pues nada, creo que ya ellos están preparados. Están listos ya. Sí, y vamos a seguir entonces con esta noche de camino, con esta noche de candela, con esta noche rociera. Y vamos a presentar ahora a un grupo de Isla Cristina. Concretamente la mayoría son de la punta del Caimán, ¿no? Bueno, son tres. Tomás, Abel y Diego. El único agregado adoptivo es Tomás, pero vamos a ir adoptivo también de la punta del Caimán. Bueno, pues ya se considerará uno más seguro. Sobrino de la hermana mayor. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que le vamos a dar paso. Como no estamos todos, vamos a aplaudir muy fuerte para que ellos se sientan arrobados en esta noche de camino. Que la sevillana, me ha dicho antes. Ahora me ha acordado. Son de Abel, ¿no? Mi chuleta muy chica. No había más de esto. Hijo, es que... Carpeta. Abel, que ha compuesto la sevillana él mismo, con la ayuda de los componentes del grupo. Abel es un gran compositor y yo tuve el placer de tenerlo en mi pregón también, cantando. Así que, ¿qué voy a decir de él, no? Pues nada, nada más. Un fuerte aplauso para el grupo de Isla Cristina. Calandraqui. Bueno, buenas noches. Vamos a hacer un timita de cuatro sevillanas. Se ha quitado aquí nuestro amigo Abel. Como todos sabéis, el camino de la Virgen de Rocío de los Siete Años. Este es pastora que va a salir de la iglesia de Rocío hacia el monte. Y las cuatro sevillanas, pues, están así preparadas para lo que es el trayecto de la Virgen de ida y vuelta, ¿sabes? Así que espero que os guste. Venga. Gracias. Están sonando salvas de escopeta. Y a la reina está saliendo de su templo. Sale del templo. Están sonando salvas de escopeta. Sale del templo. Están sonando salvas de escopeta. Y a la reina está saliendo de su templo. Sale del templo. Camina entre el morbo de la arena hacia su pueblo. Que el monte lleva siete años esperando que llegara este momento. Que ella la mira el gentío. Como camina su pueblo. Las almas de escopeta están sonando. Y en los bancos de la Virgen de Rocío. El monte la va llevando. Las calles del monte en Granada. A recibir a su reina. Para su reina. Las calles del monte en Granada. Para su reina. Las calles del monte en Granada. Para recibir a su reina. Para su reina. Porque ella llega la blanca paloma. Patrona y dueña. Aunque venga vestida de pastora. Como una guapa almonteña. Que ella la mira el gentío. Como camina su pueblo. Las almas de escopeta están sonando. Y en los bancos de la Virgen de Rocío. Al monte la va llevando. Las calles del monte. Las calles del monte en Granada, las calles del monte corresponde. La señora, los paños y el velo ya le están quitando, le están quitando, al se aparrar ya llega la señora, le están quitando, al se aparrar ya llega la señora, los paños y el velo ya le están quitando, le están quitando, las camaristas descubren su cara, la están mirando, y a los pies de la virgen de Rocío, los fieles le están rezando, que ella la mira el gentío, como camina su pueblo, las aguas de escopeta están sonando, y en los bancos de la virgen de Rocío, Armón te la va llevando. Y aprende la señora su partida, al camino de los llanos, Ay, de los llanos, ya prende la señora su partida, hacia los llanos, ya prende la señora su partida, al camino de los llanos. Ay, de los llanos, mientras le dicen los viejos al monte, ay, siete años, pastora, si me dieras pa' vivirlo, aquí te estaré esperando. Los paños le están poniendo, y triste se queda al monte, viendo cómo se marcha la señora, y esperando ya están contando los días para verte de pastora. Bueno, vamos a hacer un par de sevillanitas. De un temita que tenemos también. A ver si os gusta, ¿vale? A ver si os gusta, ¿vale? Se va despertando el día. Repican ya las campanas, se va despertando el día. Repican ya las campanas, repican ya las campanas, repican ya las campanas, los cohetes anunciando que ya llega la mañana, en la que sin pecao sale con su carreta de plata. Amparame mi rocío, dame fuerza pa' llegar hasta tu aldea, por esos bellos caminos, pastora, que quiero estar contigo, siempre contigo. Amparame mi rocío, dame fuerza pa' llegar hasta tu aldea, por esos bellos caminos, pastora, que quiero estar contigo. Amparame mi rocío, dame fuerza pa' llegar hasta tu aldea, por esos bellos caminos, pastora, que quiero estar contigo. Amparame mi rocío, dame fuerza pa' llegar hasta tu aldea, por esos bellos caminos, pastora, que quiero estar contigo. Amparame mi rocío, dame fuerza pa' llegar hasta tu aldea, por esos bellos caminos, pastora, que quiero estar contigo. Amparame mi rocío, dame fuerza pa' llegar hasta tu aldea, por esos bellos caminos, pastora, que quiero estar contigo, siempre contigo. Amparame mi rocío, dame fuerza pa' llegar hasta tu aldea, por esos bellos caminos, pastora, que quiero estar contigo. Amparame, porque, pues también quiere tener ella un detalle con vosotros. Con la crisis que hay, te va a gastar dinero, chiquillos. Bueno. Nos envite una copita, un legendario. ¿O a dos? O ropa de niño chico, ¿quieres? De moda prieto. O un traje flamenco, ¿quiere un traje flamenco? Los pantalones, los pantalones me los voy a comprar aquí. Muchas gracias por estar aquí y por colaborar conmigo y con la hermandad. A mis sobrinos. Como decía Diego, yo creo que eso vale más que un barcelóico y que cualquier cosa porque, bueno, no sé si lo han visto bien, pero es un plato con la cara de la Virgen del Rocío, vestida de pastora, así es verdad, y bueno, la Virgen del Rocío. Cada uno pues tiene su abocación, ¿verdad? Sí, ya no te vaya, Carmel, porque ya, bueno, pues nos acompaña aquí toda la noche, que ya que es tu Rocío, ya que es tu año, ya que es tu camino y es tu gala, pues bueno, ¿por qué no nos vas a acompañar, no? Así que, ahora vamos a seguir, ¿no, Javi? Con la segunda agrupación después del descanso. Otro grupo de mi tierra, ¿eh? De tu tierra, de su tierra es... Aparte de la Cristina, de mi zona. De su tierra es la Punta del Caimán, pero bueno, eso, que el... hombre, nos han dicho que los orígenes de este grupo que viene, pues también son de la Punta del Caimán, ellos empezaron cantándole a la Virgen del Mar y como yo os comentaba, pues bueno, cada uno tiene su abocación y cada Virgen tiene sus predilectos, ¿verdad? Y sus seguidores, pero hoy estamos para la Virgen del Rocío y todos... Ah, su hermano mayor, Ramón, también. Sí, antes ha recibido su diploma también como hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Isla Cristina y ahora, pues viene cantándonos una sevillana maravillosa. Bueno, ¿qué grupo viene ahora, Carmelis? Siempre contigo. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias. 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 En este pueblo marinero hay una pequeña plaza La cual la custodian siete calles Pues es tanto lo que guarda y es tanto lo que se vive Que solo se puede definir en una palabra Amor Amor a una imagen que para nosotros Sea del mar o como no Rocío es la misma reina, la misma madre Señora Cuántos momentos vivió Señora En esta bendita noche que me te envuelta en Aroma Y a la plaza San Francisco vengo a calzarle, señora A los pies de tu carreta Madre, qué emoción más grande Madre, qué emoción más grande El cantante sin pecado y la Cristina Hoy que te tengo delante A ver quién me quita a mí Ese lunes de Rocío Agárrame a tu costero Y pasearte, señora Junto con tu albonteño Señora Señora Ya llegó la medianoche Ya la plaza San Francisco se va haciendo más rociera Al toque del tamborilero campanil Va avisando que es la hora De rezarte De pedirte De hablarte No importa la manera Cuando te rezan y siempre Rezarte Rezarte En mi forma de rezarte Rezarte ¿Cómo podría explicarte Si no encuentro las palabras Pa' decirte lo que siente Mi cuerpo cuando te canta Sentimiento que florece Eso se lleva en la sangre Eso se lleva en la sangre Si hasta el alma se hace ver No rociera Cuando te tengo delante A ver A ver Quién me quita a mí Ese lunes de Rocío Agárrame a tu costero Y pasearte, señora Junto con tu albonteño Señora ¿Cuánto guarda esa plaza? ¿Cuántos visitan sus bancos? ¿Cuántos niños juegan? Te miran tras esa puerta de reja Que guarda tu simplecado Que hasta el pastorcillo divino Nervioso se pone Por jugar a su lado Por jugar a su lado Que quiero estar con mi gente Y jugar a su lado Y jugar con los chiquillos Y jugar con los chiquillos Y jugar con los chiquillos Y pasearte, señora Junto con tu albonteño ¿Cuántos sentimientos guarda? ¿Cuántas promesas en ese sin pecado tan marinero? ¿Cuántos caminos soñados? ¿Cuántos caminos soñados? Con un mismo sentimiento Hacia tu aldea Hacia tu templo Hacia las mismas marismas azules Hacia las mismas puertas del cielo ¿Cuántas promesas en ese sin pecado tan marinero? ¿Cuántos caminos soñados en ese sin pecado tan marinero? Camino Camino Dale fuerza en el camino Camino Si así lo quiso el destino Que fuese hermana mayor Y llevar sus sin pecado Junto a la madre de Dios Hoy te merece mi rima Que salen del corazón Me salen del corazón Viva los rocieros de la Cristina Viva su hermana mayor A ver quién me quita a mí Es el lunes de rocío Agárrate a tu costero Y pasearte señora Junto con tu almonteño Gracias Gracias Aplausos 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 Señora, ¿cuántas veces te hemos rezado, te hemos pedido, te hemos cantado? Pues no vale la pena, si no estoy contigo, como se llama mi grupo, siempre contigo, Rocío, Rocío, siempre contigo, siempre a tu lado. ¡Gracias! 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 ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Gracias! 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 Carmen, apaga el foco. ¡Apaga el foco! ¡Qué bien! Muy bonita, las sevillanas dedicadas a la hermana mayor también y por supuesto a la Virgen del Rocío. Y la tenemos aquí de nuevo, cómo no. Muchas gracias a los cinco por estar aquí. Sara, gracias a ti también. Bueno, seis y con Sara, siete. Un aplauso para Sara. Y gracias por colaborar. Estás nervioso. Y gracias por la sevillana. Y tú que tengas un buen año de camino. Y como yo siempre digo, que estas cosas las coge la vieja. Hermelis, mucha suerte y aquí estamos por los dos partidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como ahora tenemos la última actuación, no te vaya Carmelis, quédate aquí en medio. Requerimos la presencia también para hacer un obsequio, la hermana mayor de este año. En representación del ayuntamiento, nuestra alcaldesa, María Luisa Fáneca López. Yo te lo aguanto. Toma Carmen. María Luisa, para que lo tengáis en el ayuntamiento. Y muchas gracias por venir. Y por el teatro. Lo tendremos en el ayuntamiento y en el corazón de toda la gente que forma esa casa consistorial y todo el pueblo de Isla Cristina. Muchas gracias, Carmelis. Que la Virgen te guíe para llevar nuestro sin pecado ante ella, ante la Blanca Paloma. Enhorabuena por esta gala y enhorabuena también a todos los que han hecho posible, pues, estos 40 años, este gran reportaje que se ha hecho de nuestra historia. Recordando a todos aquellos hermanos, mayores, presidentes, a todas aquellas personas que han hecho posible que tengamos la hermandad que tenemos hoy. Y enhorabuena. Gracias, Carmelis, como tú eres. Y estoy segura que va a salir todo muy bien. Y a los trabajadores de teatro. Muchas gracias por todo, por vuestra colaboración. Tenemos algunos más arriba, pero no pueden abandonar las luces y el sonido. Pero va por todos ellos también. Pero nosotros somos testigos que lo trabajan muy bien esta gente. Tanto aquí como allá arriba. Sí, es verdad, porque sin ellos no sería posible nada de lo que tenemos esta noche aquí, ¿verdad? Y ya vamos a cerrar, vamos a despedir esta noche esta gala rociera con un grupo que si... Bueno, tú decías que antes venían de tu tierra y ahora vienen de la mía también algunos de los componentes de este grupo, ¿no? Bueno, pues el grupo los representa Marce González, que es de Ayamonte, pero bueno, de la redondela llega Bea Morón y Sergio Muriel. Marce González pone de Ayamonte, pero yo lo veo en todos los actos de la hermandad de Rocío Estabato, ¿verdad, Pedro? Muchos caminos, muchos rosarios, un cartón, ya que yo voy todos los años, allí en la aldea del Rocío. Si está hoy aquí seguramente que es un rociero de pro como todos ellos. Y son, bueno, Bea Morón y Sergio Muriel son primos, sí, sí. Pues nada, recibimos con un fuerte aplauso a este último grupo de la noche, con todos ustedes, Marce González, Bea Morón y Sergio Muriel. ¡Gracias! 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 Tengo el corazón partido, Rocío, hoy no me duelen los pies. Hoy me han dicho de Rocío, de la gente que venimos, y al paso de una hermandad, y a esos se les quitar vino, y no viene en la mitad. Y que sabrán que no vino, del que cruzó la marima, descalzo por el camino, y pa' aliviar sus fatigas se beben un trago de vino. Si vengo a verte por vino, la ceguera por castigo, ay, Rocío, mándame que haga mil veces el camino, y yo no te pueda ver. Tengo el corazón partido, Rocío, hoy no me duelen los pies. Por verte hago el camino, y si me harto de vino, y es pa' dormir la taja, y estar soñando contigo, ay, sin poderme despertar. Nunca bebió la abuela, ni tampoco bebe vino, la yunta de la carreta, y sin embargo ha venido a arrodillarse a tu puerta. Si vengo a verte por vino, la ceguera por castigo, ay, Rocío, mándame que haga mil veces el camino, ay, y yo no te pueda ver. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Olores, febre, ay, sal, olores, febre, ay, sal, una carreta de plata con las promesas detrás. Y el eco de mis cantares, de bansones marineros, que traigo bien la Cristina, que no hay mejor sin pecao que camine en la rocina. Y la secha los caminos, sobre un mar de corazones, sobre un mar de corazones, son muchos los peregrinos, sus promesas y sus pasiones. Y mientras deja sus huellas en la arena, despiertan las emociones. Rociera, marinera, isla nunca pretendió ser dueña de la arena, pero se sacaban a los caminos, presumiendo de romera. Y quien se atreva a decir que isla no es rociera, lo invito a esa tarde allí, que vea la entrada de isla y se dé cuenta que con isla hay que morir. ¡Gracias! 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 Y ya para despedir a este último grupo… ¡No hace falta llamar Carmeli! ¡Gracias! Ya ella sabe que tiene que subir, que nos tiene que acompañar. Bueno, Marce, no me esperaba esto, ¿eh? Y lo que más me gusta es que tres pueblos estén unidos, como La Redondela y Amonte Isla, que eso es muy grande, ¿vale? Y muchas gracias a los tres por haber venido. ¡Gracias! 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 Te agradeces la asistencia y todo lo que tú quieras, te enrolla. Pero yo antes de que ella cierre, también me gustaría agradecerle a Carmen Prieto, a Carmeli, nuestra hermana mayor de 2014, pues que haya tenido a bien tenernos hoy a nosotros aquí. Muchísimas gracias, Carmeli. Te lo agradezco infinitamente y para lo que necesites, pues siempre estaré ayudándote. Gracias a los dos por estar aquí. A mí me aguanta a menudo y lo sabe. A ti aguanto mucho. ¡Gracias! 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 Gracias a los que han asistido a esta gala. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la hermandad del Rocío también. ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Reina de las Marismas! ¡Viva! ¡Y viva la hermandad y la Cristina! ¡Viva! 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 ¡Viva!